Bueno, no hemos recibido la iniciativa del ministro de Hacienda todavía y por lo tanto no la hemos podido estudiar. Pero solo quiero que vean cómo funcionaba ese sistema corrupto. Yo siempre lo he dicho que son corruptos que escogían a otros corruptos y corruptos que se protegían entre corruptos y que por lo tanto también protegían a su financiista. Vean el artículo, el decreto 127 es prácticamente monoartículo porque el artículo solo es que se diga que se cumple. Y lo que hacía esto era proteger a estas empresas, si no entiendes un monto que soperaba los 200 millones de dólares que se iban a investigar y los dejaban afuera de esta investigación con estos decretos hechos al Sastre. Y vean por ejemplo también grandes empresas, bufetes de abogados, que al no más salir esto comenzaron a ofrecer sus servicios y solo lean lo que decían. ¿Quieren más verlo? Hola, en la cámara principal. Esta fue una oferta que salió en ese momento. Y decía así, contamos con un equipo de profesionales, especialistas y capacitados para desarrollar estrategias efectivas de defensa frente a cualquier tipo de determinación, ajuste o resolución emitida por la autoridad tributaria competente. Es decir, lo que hicieron los anteriores diputados fue crear un bling junto con la Sastre lo Constitucional, porque así es que trabajaban de manera coordinada, porque eso era el balance de poderes que ellos tenían, trabajaban de manera coordinada para blindar a los grandes evasores. Así que esto, estamos esperando la propuesta, la iniciativa del Ministro de Hacienda, para ver este tema, para estudiarlo, para ver cuáles son nuestros aportes desde la Comisión de Hacienda y emitir un dictamen sobre este tema. Pero lo que le podemos decir con anticipación es que cada centavo de los salvadoreños, que bien pudo haber sido una escuela, que bien pudo haber sido un hospital, que bien pudo haber sido un policía más contratado, un doctor más contratado, se va a recuperar. Ya no somos una comisión de Hacienda que estaba hecha solo para repartir dinero. ¡Gracias!